Hola a todos, soy el profesor David Villar y en este vídeo pues vamos a ver cómo hacer cálculos básicos cuando un animal está expuesto a una sustancia tóxica y también vamos a repasar algunas de las unidades que se utilizan para expresar las concentraciones de tóxicos que podemos ver cuando se reportan por ejemplo en alimentos, en agua o tejidos y que es importante pues estar familiarizados con ellos. Primero vamos a repasar rápidamente algunos términos básicos sin entrar en mucha profundidad y haciéndolo pues lo más simple posible, podríamos decir que la toxicología pues es el estudio de los tóxicos entendiendo por tóxico todo aquello que puede causar un daño a los seres vivos o interferir con los procesos vitales de las células. Por toxicidad pues hacemos referencia a la cantidad de ese tóxico necesario para producir ese daño y que como veis pues se expresa en unidades por lo general de miligramos por kilogramos de peso vivo aunque también se podría expresar en otras unidades por ejemplo moles por kilo de peso vivo pero pues para hacerlo simple aquí lo vamos a dejar así cuando hablamos de toxicidad aguda de una sustancia pues sería la cantidad necesaria para producir el efecto tóxico por ejemplo matar ese animal normalmente con una sola dosis aunque pues en situaciones experimentales pues también se usa para cuando por ejemplo son ingestiones que ocurren en el mismo día por su parte las intoxicaciones crónicas es cuando la exposición es diaria durante al menos tres o más meses entonces decimos que un animal ha sido expuesto de forma crónica al tóxico otro concepto básico de la toxicología es que la dosis hace al tóxico y pues eso lo dijo Paracelso hace más de 500 años y por eso se le llama el padre de la toxicología como podemos leer aquí todas las cosas son veneno y no son veneno solo la dosis hace al veneno no es la naturaleza del fármaco la que determina la toxicidad sino la cantidad y por último pues cualquier cosa en exceso es potencialmente tóxica como veis eso lo dijo Paracelso que vivió en los años 1493 al 1541 y por eso pues se le llama el padre de la toxicología a continuación pues vamos a hablar de cómo se establece la categoría de la toxicidad de las sustancias en base a la toxicidad aguda que como decíamos eran las dosis necesarias normalmente en una sola dosis para este caso para producir la muerte y en esta tabla que está sacada de uno de los libros clásicos de la toxicología veterinaria que es el de William Book titulado Tosicología Veterinaria, Diagnóstica y Clínica de los primeros y pioneros en la toxicología como veis la toxicología, la toxicidad la clasifica en extremadamente tóxico si la cantidad del veneno para matar al animal es de un miligramo por kilo de peso vivo o menos si eso pues normalmente en las etiquetas de los productos se indica con una señal roja y con una calavera si es altamente tóxico puede matar al animal entre 1 y 50 miligramos por kilo de peso vivo moderadamente tóxico está entre 50 y 500 miligramos de peso vivo ligeramente está entre 500 y 5000 y prácticamente no tóxico sería por encima de 5000 es decir 5 gramos por kilo de peso vivo aquí como veis pues normalmente a esos productos se les etiqueta con una banda de distintos colores roja, amarilla, azul o verde según la categoría de la toxicidad que tiene y como hemos dicho pues normalmente si lleva una calavera normalmente es extremadamente tóxico aunque normalmente pues se juntan también con los altamente tóxicos que suelen normalmente ser se suelen juntar esas dos categorías aquí no lo han puesto pero normalmente esas dos primeras categorías según como vamos a ver en la OMS se consideran los dos muy tóxicos como vemos aquí tenemos la categoría de la OMS para los pesticidas y como veis pues lo usan en números romanos 1A en vez de empezar en un miligramo por kilo empiezan en 5 miligramos por kilo de peso vivo para la vía oral esto está basado en la dosis letal 50 en la rata y también incluye la vía tópica que siempre va a ser un poquito más alta que la oral porque no se absorben tan bien obviamente por la piel las dos primeras son muy peligrosas la extremadamente y altamente tóxica y por eso pues la incluyen como 1A y 1B y después viene la categoría 2 que es la moderadamente tóxica que está entre 50 y 2000 antes decíamos que para la categoría que habíamos dicho nosotros estaba entre 50 y 500 y después pues viene la ligeramente tóxica que es la 3 que está por encima de 2000 y nosotros decíamos anteriormente que la habíamos puesto entre 500 y 5000 aquí a continuación tenemos por ejemplo la categoría de la EPA americana que es la agencia del medio ambiente americana y la diferencia aquí es que juntan la 1A y la 1B de la Organización Mundial de la Salud y simplemente la llaman como 1 y va como ven hasta 50 miligramos por kilo de peso vivo la 2 va de 50 a 500 y la 3 va de 500 a 5000 y es obviamente pues la ligeramente tóxica y la 4 es la que es prácticamente no tóxica y es más de 5000 miligramos por kilo de peso vivo para la oral como vemos aquí también tienen otras vías como son la tópica, la inhalatoria y por contacto con el ojo y por vía cutánea que sería para sustancias corrosivas por tanto si resumimos todas estas tablas pues nos vamos a quedar con esta tabla para la vía oral como vemos tenemos la extremadamente tóxica y la altamente tóxica de la OMS que la vamos a incluir como 1A y 1B y ahí tenemos la cantidad que habría que ingerir el animal para producir esa para que se incluyese en ese grupo de sustancias tenemos la moderadamente tóxica que sería la grupo 2 que va entre 50 y 500 miligramos de peso vivo la ligeramente tóxica que sería la grupo 3 que está entre 500 y 5000 y la prácticamente tóxica que estaría por encima de 5000 miligramos o 5 gramos por kilogramo de peso vivo pues bien a continuación vamos a ver cuáles serían los pasos que seguiríamos a la hora de saber cómo actuar si tenemos un animal expuesto a una sustancia tóxica en una exposición aguda vamos a suponer que tenemos un perro que ingiere un mata ratas a base de brodifacuma que como vemos pues viene en forma de bloques de color azulado y vamos a ir pasito a pasito haciendo todo lo que habría que hacer como si fuese un caso real lo primero sería intentar averiguar cuánto ha ingerido ese animal y si podemos obtener dicha información ya sea del dueño o por la historia clínica de ese animal que podamos obtener por cualquier vía vamos a hacer ese paso suponiendo que el perro pesa 10 kilos y ha ingerido un bloque de mata ratas que pesa 50 gramos y tiene una concentración de 0.005% del principio activo si hacemos ese cálculo vemos que 50 gramos sería 100% y el 0.005% de ese bloque serían 2.5 miligramos del principio activo si hacemos el primer cálculo cada bloque cada bloque tiene por tanto 2.5 miligramos de brodifacuna y al dividir por el peso del animal nos sale que ese animal pues ha ingerido 0.25 miligramos por kilo de peso vivo esa sería la dosis ingerida del mata ratas a continuación pues el segundo paso sería irnos a alguna fuente de información buena de toxicología como la que aquí tenemos en esa tabla donde sale la dosis letal 50 de la brodifacuna en distintas especies y ahí tenemos el perro como vemos pues la dosis en el perro está entre 0.25 y un miligramo por kilo de peso vivo en estos casos pues lo que habría que hacer es coger el valor menor para curarnos en salud probablemente fueron dos estudios distintos los que hicieron y le salieron valores distintos y por si acaso pues nosotros cogemos el valor más bajo de 0.25 miligramos por kilo y lo ponemos en esa gráfica de dosis respuesta como vemos pues podría ocurrir que nuestro perro fuese el más sensible y necesitase menos dosis que la dosis letal 50 para morir por lo general como regla de tres si la dosis ingerida está un décimo por debajo de la dosis letal 50 pues podemos decir que está fuera de la curva de letalidad pero como vemos en este caso está justo en el medio es decir que tenemos que asumir que ese perro pues ha ingerido una dosis que lo puede matar el tercer paso sería si podemos descontaminar ese animal si ha pasado poco tiempo desde la ingestión pues habría que hacer todo lo posible para intentar pues hacer que ese tóxico pues no se absorba y poder eliminarlo del tracto digestivo si no es posible o ha pasado demasiado tiempo pues tenemos que buscar más información sobre cómo actúa ese mata ratas y ver si existe en cuánto tiempo va a actuar y si hay antídoto en este caso tenemos suerte porque se trata de una sustancia que es un anticoagulante que actúa inhibiendo la enzima epóxido reductasa del hepatocito que se encarga de reciclar la vitamina K y lo único que tendríamos que hacer es aportar vitamina K el tiempo que el mata ratas va a seguir en el hígado y con eso pues el animal estaría protegido del efecto tóxico por tanto pues lo que tendríamos que hacer es ver en un vale mecum cuánto vitamina K habría que administrar y normalmente pues se da por un mes y cuando se retira pues para estar seguro que todo el mata ratas ya no está en el cuerpo pues lo ideal sería hacer tiempo de coagulación por varios días por si acaso hace falta seguir dar seguir administrando vitamina K por unos cuantos días más con esta diapositiva lo que quiero mostrar es que es importante recurrir a fuentes que sean confiables de información por ejemplo aquí tenemos esta red que se llama ex-toxnet que es bastante buena para coger por ejemplo dosis letales 50 si nos vamos por ejemplo a toxicidad aguda por ejemplo para la difacinona que es otro mata ratas anticoagulante como veis nos sale la dosis letal 50 en distintas especies la rata el perro los gatos los cerdos los ratones los conejos entonces es importante siempre buscar información en fuentes que sean confiables a la hora de buscar información sobre los tóxicos pues bien vamos a pasar al siguiente paso que sería cómo interpretar las concentraciones por ejemplo en tejidos alimentos agua y como ven pues se pueden expresar de distintas maneras aquí tenemos que dependiendo de el laboratorio o la fuente que nosotros miremos van a venir expresadas de distintas maneras la más una de las más corrientes es porcentajes entonces vamos a ver algunos ejemplos porque como ya os digo no hay una forma estándar de expresar todas las concentraciones partes por millón miligramos por mililitro partes porcentajes miligramos por kilo son distintas formas de expresarlas una de las formas corrientes de expresarlas son las partes por millón y aquí tenemos una tabla de cómo por ejemplo pasar partes por millón a porcentajes si vemos la tabla de abajo por ejemplo una forma simple de pasar una parte por millón a porcentaje sería dividir partes por millón entre diez mil y ahí directamente pues pasamos a porcentaje si tuviéramos un porcentaje y queremos pasarlo a partes por millón lo que habría que hacer es lo contrario es decir tendríamos que multiplicar por diez mil bien aquí tenemos por ejemplo una forma las conversiones como veis el kilo equivale a mil gramos un gramo equivale a mil miligramos y un miligramo pues equivale a mil microgramos entonces pues un kilo tiene un millón de miligramos y un billón de microgramos bien una forma por ejemplo si tenemos aquí tenemos dos sólidos entonces si tenemos un tóxico que va un sólido que va en un sólido se expresa como peso sobre peso entonces tenemos miligramos sobre kilo por ejemplo la teobromina se expresaría como miligramos sobre gramo o sobre kilo y se podría también expresar como porcentaje entonces aquí tendríamos por ejemplo o por ejemplo ahí tenemos el caso de la monencina que va también que se usa como por ejemplo como cocidiostático o como promotor del crecimiento entonces ven que ahí en un kilo de rumencina pues van 200 gramos de monencina si por ejemplo es un líquido es un sólido que va en un líquido pues se expresaría como miligramos en mililitro o también se podría expresar como porcentaje entonces como veis aquí la forma de expresar la concentración ahí es distinta si es un líquido en un líquido pues se puede expresar en forma de mililitro sobre sobre litro o en forma también de porcentaje por ejemplo el alcohol como se expresa en forma de porcentaje o por ejemplo ahí si tenemos un limpiacristales que es el metanol que va en un líquido pues también se puede expresar en forma de mililitro sobre litro o también en forma de porcentaje como digo también todo eso se puede cuando las concentraciones son muy bajitas otra forma de expresarlas en vez de porcentaje como veis la brodifacuna si yo quisiera expresar la brodifacuma como veis que viene en un porcentaje muy bajo una forma más sencilla de expresarla sería en forma de partes por millón entonces como hemos dicho que se pasa de porcentaje a partes por millón multiplicando por diez mil si quisiera pasar 0.005 a partes por millón que sería una forma más sencilla de comprender esa concentración tendría que multiplicar por diez mil si hacéis esa cuenta 0.005 lo multiplicáis por diez mil os va a salir cincuenta partes por millón entonces ese matarratas tendría cincuenta partes por millón de brodifacuna las partes por millón serían básicamente mil veces más bajas que las partes por millón como veis la flatosina que es una micotosina va normalmente a concentraciones que son todavía mil veces más bajas que las partes por millón entonces si hacemos el problema este tenemos cerditos de cien libras que están consumiendo un pienso que contiene cuatrocientas diez partes por millón de aflatosina B1 que cantidad diaria en miligramos por kilo estarían ingiriendo suponiendo que la ingesta es del cinco punto tres por ciento del peso vivo pues bien vamos a ir paso por paso cuatrocientas diez partes por billón ahí me he equivocado en vez de partes por millón tenemos que poner partes por billón son si lo dividimos entre mil serían cuatrocientas diez dividido entre mil serían punto cero cuatro esto dividido entre mil serían punto cero cuatro uno cero partes por millón de acuerdo que es lo mismo que cero cuatro uno cero miligramos por kilo de peso que hay en el pienso entonces el primer piso el primer paso sería usar las unidades de miligramos por kilo de pienso que hay de aflatosina en ese pienso a continuación tenemos que ver cuánto kilogramos de pienso están consumiendo al día cada cerdito entonces un cerdito de cien libras está pesando cuarenta y cinco punto cuatro kilos y si el cinco punto tres por ciento de ese cerdito es decir ese cerdito está consumiendo dos punto cuatro kilos de pienso al día de acuerdo entonces si yo multiplico dos punto cuatro kilos por la cantidad de aflatosina que lleva cada kilo me está saliendo que cada cerdito está consumiendo al día un gramo de o mil miligramos de aflatosina si a continuación divido un gramo de aflatosina entre los kilos que pesa cada cerdito me sale que cada cerdito está consumiendo al día cero punto cero dos miligramos por kilo de peso vivo al día ese sería cómo hacer el cálculo de la cantidad diaria que está consumiendo la aflatosina cada cerdito como he dicho anteriormente esos mismos cálculos se podrían hacer haciendo una poniéndolos aquí la cantidad en partes por millón o que lleva el pienso el peso el porcentaje de ingesta que está consumiendo el animal en base a su peso vivo y ahí pues saldría la cantidad que el animal está consumiendo al día con esto acabamos este vídeo y me despido hasta la próxima díaz